En el video de hoy vamos a estar probando dulces estadounidenses M&M, gominolas, menta, nutella y algún que otro petelcito de estos de chocolate Chocolate blanco con almendra, chocolate con no se que, chocolate con no se que mas Hey que tal a todos, como estan? Para los que no me conocen, yo soy Marisian Bienvenidos a un nuevo video en mi canal Y al lado tengo mi vasito de agua Vamos a empezar con el M&M Después que se cae la capita esa de como que el colorcito tiene chocolate Y también tiene una almendra en el medio, esta 10 de 10, muy rico Para continuar tenemos la botella que por poco y no sale en el yu Miren Esto lo probo en vano porque es que ustedes saben que esta riquisima y yo también lo se Bueno, si estuviera mala no, no estuviera por ahí, estuviera llena 75.000 de 10 Vamos a probar la almendra Para el mal aliento No son tan menta, menta, menta Si una menta, ah, fuerte y poderosa Pero si estan super rica Me gusta Lo siguiente que vamos a probar es este petel de aquí Cookies and Cream Más rico que la Nutella, puedo decirte Esto esta final Mi petel favorito de ahora en adelante 200.000 de 10 para que tú en tu mente puedas entender lo que acabo de experimentar yo ahora mismo El siguiente que vamos a probar es el que es milk chocolate o chocolate con leche según mi traducción Muy rico también, no se compara nada con el otro, pero bueno, no es cuestión de comparar 10 y 10 Bueno, bueno Me gusta el chocolate con menos azúcar, a diferencia de las mentas La menta con azúcar y el chocolate un poco más como que puro, amargo Para seguir con los chocolates healthy, leche y chocolate Ya lo partí porque es que yo paciencia poca a poca Tiene sabor diferente Me gusta un poco más este Este tiene leche, chocolate y almendra Este que se mueve ahí Es mi mamá que está acoplada Y cuando estiro la mano para acá Es mi prima que tiene hambre Y ella también quiere comer Ven, da una opinión De que te estás comiendo las cosas Saca la manito, así mira Aunque sea Paz y amor Bueno, que muy rico este también 20 y 10, me gustó mucho El almendra me gustó mucho Los de leche y chocolate también Pero de todos estos es mi opinión Ninguno lo supera Si tú lo has probado Déjame aquí en los comentarios ¿Cuál es tu favorito? Saca la manito Dejo like Como el que tienes que dejar tú Seguimos con Sneakers Tiene como una cremita de algo así en el medio También maní Para el que le gustan las cosas que traen Frutos secos como maní, almendra y cosas así Sería un 20 de 10 De tanta agua que tomaba Ya me siento ya como que Para variar un poco del sabor Chocolatesco Mis preferidas Las gominolas Vamos a probar Esta amarilla Vamos a probar la roja también Y la verde Y la naranja Y la transparente Vamos que las vamos a probar todas Berritas Muy ricas Muy ricas Comenta aquí debajo Que a ti también te encantan las gominolas Para este gusto Comestible tenemos en común Vamos con Este bombón Perreo Mira yo no quiero pronunciar el nombre más Yo te lo voy a poner ahí Mira la textura de esto Tiene Nutella por dentro Yo también te gusta el chocolate amargo Este bombón que probé Es el perfecto para ti Está súper rico Es de cubierto de coco por fuera Pero a mi madre a moverse de nuevo En el medio chocolate blanco Tenía también almendra 10 de 10 para él Para el que le guste el coco 10 de 10 El último de los bombones Y dice que es Ferrero Rocher La textura Delicioso que se ve Y como vemos los demás También tiene cositas En el medio El más rico de todos Ha sido este Sin duda un 200 de 10 también Ya casi acabamos Bellezas latinas Solamente nos queda por probar Estos tres tipos de giz Vamos a arrancar con el tradicional El de chocolate Puro y duro de toda la vida Víganlo Una cosa deliciosa No creo que ningún otro giz Supere este O sea de estos dos Fíjense que es este Y aquí dice que es Mira no voy a pasar pena Yo leyendo este nombre aquí No No voy a pasar pena Es también así oscurito A lo mejor es el envase Nada más lo único que cambia Y yo pensando que va a cambiar el sabor Me dieron una trompa en la cara Tiene almendra adentro Muy rico Pero me sigue gustando más El otro tipo de chile Y vamos a darle rápido Para acabar con esto Y no tomar más agua Porque si no me voy a hacer pipi yo En la cama El último Uy 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 Ay 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 Que creo que dejamos el mejor Para lo último A lo mejor este va a ser Que le va a romper El récord gustativo En mi paladar al otro Ya es terrible No te voy a poner cara No te voy a mentir Me gustó más este Sabe mucho al chocolate De este mismo pecho Y como este fue mi preferido Pues este también Me encanta el chocolate blanco Me acabo de dar cuenta Ahora nunca había prestado Como que más atención a eso Me gustó muchísimo este El kiss ese Blanco con las rayitas así De chocolate Este Que es el de chocolate amargo Me encantó Mis preferidas Las hominolas Me quedan más dulces aquí Pero básicamente Son los mismos O sea Para que los voy a probar de nuevo No olvides dejar tu like Y tu comentario Y compartir este video Con alguien que pueda gustarle Este tipo de videos Gracias por ver el video Hasta el final Nos vemos en otro video ¡Gracias por ver el video!